Recordar que hace cuatro o cinco años ya se había declarado formalmente a la diabetes y a la obesidad como emergencias epidemiológicas. Estas enfermedades, las cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad y otras que a continuación mencionaré, están causando la mayor contribución de mortalidad por COVID. Entonces, se agrega una enfermedad emergente de carácter infeccioso sobre epidemias no infecciosas que ya existían en el mundo y entonces los mayores estragos ocurren en ese segmento de la población que desafortunadamente padece estas condiciones crónicas. Y eso requiere de una atención dirigida, ya lo requería porque son un contribuyente muy importante de la mortalidad general, como lo veremos a continuación, pero nos lo pone de manifiesto el COVID. Justamente ayer en el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido comentaba también sobre la intención de abordar frontalmente este problema de las enfermedades crónicas con distintas campañas que ayuden a modificar los hábitos alimentarios, porque también en el Reino Unido y varios otros países las enfermedades crónicas son una importante causa de mortalidad. Ahora, México es uno de los países del mundo entero que ha tenido las más importantes epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Hemos sido por varios años, ya sea el primero o el segundo de los países con las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso. Seguimos siendo el primer país en prevalencia de obesidad infantil, con 35 por ciento de los niños y adolescentes teniendo sobrepeso o bien obesidad. Primer país del mundo en la niñez y en la juventud. Y sabemos que desde hace al menos 12 años la enfermedad cardíaca, la diabetes y los tumores malignos ocupan los primeros lugares, de hecho son en la estadística más reciente 2018 los primeros lugares. Y se muestra ahí 21 por ciento de enfermedad cardiovascular, 14 por ciento de diabetes y 12 por ciento de los tumores malignos. Estas tres enfermedades a su vez están relacionadas con hábitos de vida y con, de manera particular, hábitos alimentarios. Lo que comemos nos está causando una contribución importantísima de este panorama epidemiológico. Otras enfermedades crónicas aparecen ahí en el horizonte. Y la número ocho es la neumonía e influenza, que es una enfermedad infecciosa, pero que contribuye importantemente también a la mortalidad general desde hace muchos años, suele ser la séptima, la sexta, a veces la octava o la novena. Es de destacar también que esa influenza y neumonía en parte es la mortalidad directamente causada por las infecciones respiratorias agudas graves y en parte es la contribución también de las enfermedades crónicas, porque el sustrato es el mismo, los antecedentes de las personas que lamentablemente fallecen por influenza y neumonía todos los años, es exactamente lo mismo, enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es la proporción, el porcentaje de personas que han fallecido por COVID, aquí hicimos el corte hasta el 23 de julio, fecha en que presentamos inicialmente esta información, y 73 por ciento de las personas tienen al menos una enfermedad, al menos una comorbilidad. ¿Cuáles son estas? En 67 por ciento son diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular como las determinantes. En la siguiente imagen lo que podemos ver es una comparación que nos permite saber la contribución de estas enfermedades. Cuando comparamos el porcentaje de personas que han fallecido y tienen una de estas enfermedades con el porcentaje de personas que no han fallecido, pero fueron casos de COVID y tienen también estos padecimientos. Vean ustedes, hipertensión, 43 por ciento en quienes fallecieron y 17 por ciento en quienes tuvieron COVID y no fallecieron. Esto es también el caso de diabetes, 38 contra 17 por ciento, obesidad 25 contra 18 por ciento, enfermedad renal crónica 7 contra 2 por ciento, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que quiere decir EPOC, 5 contra 2 por ciento y la enfermedad cardiovascular 5 contra 1 por ciento. Entonces, en general es al menos un 45 por ciento de aumento en la proporción de personas que fallecen y puede ser hasta de cinco veces la diferencia porcentual entre unos y otros. La siguiente diapositiva nos muestra, ya incorporando la edad como un factor de riesgo, 86 por ciento de las personas que tienen un desenlace fatal por COVID tenían al menos un factor de riesgo. ¿Cuáles son estos? La edad misma, mayor de 60 años, pero en el caso mexicano es muy notorio que las enfermedades crónicas son el contribuyente principal, 76 por ciento. En la siguiente imagen lo que vemos es algo que ya se conocía y que ha estado documentado, insisto, al menos por 12 años, pero la tendencia es desde hace más de 30 años y son obesidad y sobrepeso con 73 por ciento, hipertensión con 25 por ciento y diabetes con 14 por ciento de la población mayor de 20 años tiene estos problemas de salud y en muchas situaciones vemos además una sobreposición. Las personas que tienen diabetes es más probable que sean hipertensas, quienes tienen hipertensión es más probable que tengan obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué causa esto? Hemos dicho, por un lado son los distintos estilos de vida, la actividad física es un elemento muy importante para lograr reducir desde luego el peso corporal y también la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades. Pero no hay duda que el motor fundamental es la alimentación, la alimentación no saludable y es muy claro que en México, igual que en otros países, sobre todo los países que tienen las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, lo que encontramos al paso por mucho son productos no saludables. Y hemos destacado los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, incluyendo los líquidos, las bebidas azucaradas, como uno de los más claros, consistentes y grandes contribuyentes a la alimentación no saludable. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es evidencia de un artículo científico en el que participaron investigadoras e investigadores mexicanos con otros grupos académicos de muy alta capacidad, que muestra de manera directa la estimación de cuánto contribuyen las bebidas azucaradas, el consumo de bebidas azucaradas a la mortalidad en México. Este artículo fue publicado antes de COVID, fue publicado en diciembre de 2019 en una revista de alto impacto científico, y lo que muestra es que 7 por ciento, 7 por ciento de la mortalidad en México se asocia con el consumo de bebidas azucaradas. ¿De qué manera? Porque estas bebidas contribuyen a causar enfermedad cardiometabólica, diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Cuánto es esto?, ¿cuánto es 7 por ciento?, es 40 mil 842 muertes que cada año ocurren asociadas con el consumo de bebidas azucaradas. Eso es algo muy importante a considerar.